Es parte de una investigación que realizamos en la universidad donde trabajo, que es una universidad que se encuentra al sur de la Ciudad de México, donde vienen estudiantes de muy diversas regiones del país. Esto hace que sus perfiles educativos, incluso porque estudian diferentes licenciaturas, diferentes programas académicos, su nivel de lengua, sus experiencias de haber aprendido en inglés, en mi caso es en inglés, de haber asistido a una clase de inglés son muy variadas. Al tratar de analizar cómo leen nuestros estudiantes en la universidad en inglés, pero no en el salón de clase de lengua, sino como parte de su formación universitaria, como parte de sus actividades, principalmente nosotros nos enfocamos en los de ciencias biológicas, porque esto es un estudio de caso con estudiantes de ciencias biológicas. Las licenciaturas son enfermería, hay biología, tenemos farmacología, son siete diferentes licenciaturas las que tenemos en el campus donde yo trabajo. Y vimos que son estudiantes que independientemente de su formación universitaria previa, en la secundaria y en la preparatoria, que hayan tenido de lengua, cuando ellos llegan a la universidad por cuestiones de que no hay disponibilidad de textos traducidos al español o las ediciones más recientes no han llegado, ellos de un día para otro tienen la necesidad, no es lo que ellos quieran, sino que se tienen que enfrentar a una necesidad de leer textos académicos en inglés. Y nos dimos cuenta que en la lingüística aplicada principalmente se ha enfocado a la lectura en inglés con propósitos académicos, como un derivado del inglés con propósitos específicos o de manera más específica con inglés con propósitos académicos. Y como es un derivado de esta rama de la lingüística aplicada, generalmente se asume que los lectores son estudiantes de inglés, que están en un salón de clase, que tienen la presencia de un lector eficiente, que en este caso es el profesor de idioma, y que las actividades que van a llevar son graduadas como si la lectura se entendiera como una actividad lineal, acumulativa y progresiva, que van de un nivel básico a un nivel intermedio y a un nivel avanzado. Pero cuando los estudiantes en farmacología, en biología, en enfermería, en medicina, en este tipo de carreras que no tienen otra opción de consultar textos en su idioma, se tienen que enfrentar a estos textos, la lectura es diferente. La lectura es fuera del salón de clase, tienen que utilizar otros recursos y sigue patrones diferentes a como se establecen convencionalmente en la lingüística aplicada. Lo que nosotros ocupamos fue en particular un método para obtener información que se llama en inglés Stimulated Recall, que es donde encontramos más investigación. En español se llama Recuerdo Estimulado, que consiste en que el lector, sin ser interrumpido, es videograbado y en tanto termina de ser videograbado, de leer, en este caso, imagínense, eran textos de farmacología, de medicina, de biología, de enfermería. En cuanto ellos terminaban, se les presentaba la videograbación que pusimos un pedacito de esa videograbación en la presentación, que está en YouTube y entonces empezamos a analizar de manera inductiva, porque es un análisis cualitativo, para ver cuáles eran sus procesos y cómo, no solamente lo que hacían que se podía observar, sino algo muy importante, la cuestión ideológica, es decir, cómo se concebían ellos como lectores en inglés, como usuarios del inglés, como miembros de la comunidad académica e incluso cómo se percibían o cuáles eran sus expectativas profesionales. Una vez que egresaran, cuando hubieran, vamos, en la manera en la que ellos desarrollaban lo que nosotros denominamos literacidad académica en inglés, no lectura en inglés con propósitos académicos, y al utilizar el concepto de literacidad, que es algo más amplio, a quien le interese le recomiendo mucho a un autor inglés que se llama, quizá lo conozcan, Paul G., y Paul G. sugiere utilizar el concepto de literacidad, porque lo denomina como un concepto muy abarcador, en inglés le pone canopy, canopy term, entonces no se ve la lectura como una actividad aislada, sino a la par y tan importante como lo oral, como lo escrito y la interacción ideológica que se da entre esos lectores. Como es un tema que me apasiona tanto, Sandra, tú más bien dime si puedo seguir hablando o es suficiente de lo que participamos en la presentación. Creo que es suficiente, maestra. Espero que también los chicos hagan preguntas. Ajá. Entonces, ahora podemos continuar. Muchas gracias, maestra. A ustedes, gracias. Podemos continuar con la segunda ponencia que tuvimos en esta ronda de ponencias. Es la maestra Eréndira Dolores Camarena Ortiz y la maestra Sonia Cruz Techica. Ellas vienen de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidas, maestras. También sé que ustedes vienen año con año. Muchas gracias. Ellas nos presentan. Vamos a leer. Bueno, vamos a leer, porque es portugués, curso de comprensión de lectura de portugués en línea. Bienvenidas, maestra. ¿Nos pueden platicar un poquito sobre su ponencia? Espero que ya todos la hayan visto. Nada más es una probadita para que les den más ganas de verlas y ahorita les hagan preguntas a ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, comienzo yo porque así está la presentación. Yo soy Eréndira Camarena y yo hice los contenidos académicos de un curso que se llama Vamos leer. Ahí sí es leer, no como leer, como aquella historia del secretario de Educación, ¿no? Aquí sí es leer. Vamos leer. Ese es un curso de comprensión de lectura de portugués que se hizo en LENALT a raíz de que había muchos, tenemos muchos alumnos que necesitan certificar una o dos lenguas extranjeras en comprensión de lectura para titularse o para ingresar a los posgrados. Antes los posgrados te pedían el idioma, la comprensión de lectura de un idioma de salida. Ahorita la UNAM te los está pidiendo de entrada. Entonces, para ayudar a toda esta población que necesitaba certificarse, hicimos este curso que muy brevemente les voy contando que primero hicimos una investigación cualitativa también en el salón de clases para saber cómo era nuestra población, cuáles eran sus intereses, de qué facultades venían, etc. Y luego hicimos otra cuantitativa con una entidad que se llama Coordinación de Evaluación y Certificación, LENALT, que es donde efectivamente se aplican los exámenes de certificación y nos encontramos con que aproximadamente cada año 800 alumnos requieren este examen de portugués, mientras que a los cursos presenciales nada más se presentaban aproximadamente por semestre 25. Y además nos adelantamos a la pandemia. Nosotros lo pusimos a funcionar hace dos años sin saber que ahorita pues es la única opción que tienen para aprender comprensión de lectura. Entonces hicimos un curso que son aproximadamente 40 horas con cuatro unidades y cada unidad tiene cuatro actividades. En esas actividades viene una introducción a una estrategia de lectura, una lectura que también es académica porque eso es lo que les van a pedir en el examen de certificación, no les van a pedir otro tipo de lectura más que lo que es un texto académico, un cuestionario que ellos hacen y en el momento pueden saber si respondieron bien o no. Posteriormente tenemos una, ¿cómo se llama? Otra vez retomamos la estrategia de lectura un poco más a fondo. Después viene una sección de elementos lingüísticos. No nos adentramos a la gramática de ninguna manera porque además el portugués es una lengua transparente. realmente los alumnos entienden bastante. Y después de esto, bueno, estos elementos lingüísticos son los que hemos venido y yo tengo 27 años de estar en el departamento de portugués y entonces son los que hemos identificado. Ya sabemos que estos temas son los que nos van a dar problemas. Y finalmente una reflexión. Eventualmente hay una, algunas pocas extra, como un video, como una lectura extra. Y además, bueno, pues ahorita la profesora Sonia Cruz les va a explicar cómo se conformó este curso. Por favor, maestra Sonia. Hola, buenas noches a todos. Gracias, doctora. Bueno, básicamente la idea de colaborar en esta presentación es porque los cursos que hemos desarrollado en la ENAL los hacemos en un equipo multidisciplinario. Entonces, esto se hace en colaboración evidentemente con los académicos de los diferentes departamentos de lengua, pero es en colaboración con la Coordinación de Educación a Distancia de la ENAL. Entonces, bueno, pues hay todo un equipo trabajando atrás de cada curso. Por supuesto, este fue un curso que igual se diseñó de esta forma. Y, bueno, pues así como hay toda una investigación atrás de, de, de los contenidos académicos, pues también hay, hay un trabajo teórico, teórico, este, y práctico del desarrollo tecnológico del curso. Este, en mi caso, bueno, yo estoy a cargo de la parte de programación y sistemas de los cursos de la ENAL. Bueno, estuve a cargo en este proyecto en específico y, pues, pues se hace un, todo un análisis, un acompañamiento, unidad tras unidad. Vamos implementando las actividades y ya que está el curso, también hacemos un, un seguimiento y, y nos hacemos cargo de la administración para, pues, ver qué cosas podemos mejorar, resolver cuestiones técnicas, mantenerlos vigentes y, pues, continuar trabajando, detectar que, cuáles son las cuestiones que, que los estudiantes nos reportan y, pues, ir haciendo mejoras continuas sobre este curso. Entonces, básicamente de, de esto trata nuestra, nuestro trabajo en, 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 en el FED. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en nuestro mismo blog que tenemos otra ponencia de la maestra Sonia Cruz de Chica y ella nos presenta los sitios de exámenes como estrategia de entrenamiento para comprensión lectora en inglés. Si nos pudiera también platicar un poquito sobre esta, muchachos vayan tomando nota para que vayan haciendo sus preguntas. Aprovechen esta oportunidad que tienen que estar con los ponentes. Así que, por favor, preparen sus preguntas. Gracias. ¿Nos podría platicar un poquito sobre, sobre la, gracias? Sí, 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 sí. La, el, el otro trabajo que, este, pues, que envié a, a, a este foro tiene que ver con los sitios de comprensión de lectura. Esto es algo que ya la INAL había venido trabajando en años anteriores. Inicialmente empezó con cursos de comprensión de lectura, de inglés, porque, bueno, inglés es el idioma más solicitado por, por los estudiantes. Pero, ya después, bueno, empezó, todo empezó con inglés, pero después se fueron sumando otras lenguas. Inicialmente, insisto, eran, eran cursos, o sea, diseñado en su mayoría cursos. Pero, habrá sido alrededor del 2014 que empezamos con la mecánica de tener sitios, sitios de, de entrenamiento para, para que los estudiantes pudieran ingresar y con, teniendo ya un banco de, de lecturas, de exámenes de determinada área, eh, hicieran, este, este entrenamiento y, así poder, eh, posteriormente, ir a la coordinación de evaluación y certificación a presentar su, su examen. Eh, inicialmente, eh, el primer sitio fue de exámenes de comprensión de lectura para biomédricas. Todos los textos que estaban ahí tenían que ver con esa área, enfermería, medicina, ideología. Y posterior, y posteriormente, eh, todo surgió a solicitud de, eh, eh, una nueva licenciatura, que es la licenciatura en ciencias forenses, se diseñó otro sitio que justo se concluyó en febrero de este año. Aguentamos, este, este sitio, a diferencia del anterior, tiene un banco de exámenes más grande y se, se ha estado trabajando en dos sentidos. Por un lado, eh, en una investigación para que este, este tipo de sitios tengan un seguimiento, queremos ver qué pasa con los estudiantes, este, que usan el sitio, ver cómo está funcionando esta estrategia de entrenamiento. Si, después de, de haber estado trabajando con estos textos, tienen una mejor oportunidad de, de acreditar el examen de comprensión de lectura. Y también nos interesa desde el punto de vista, eh, tecnológico, ver, ver, ver la usabilidad, ver, eh, los criterios de calidad que tiene en sí en la estructura del sitio web para, pues, hacer mejoras. Y aquí la idea es que, eh, este, este modelo que ya se tiene para dos áreas distintas en inglés pudiera sumarse para, para continuar trabajando con más sitios, pero también de otras áreas. La verdad es que, eh, todos los exámenes que se hacen en, en la coordinación de evaluación y certificación están divididos por, por áreas. No se les presenta los mismos textos. Todo tiene que ver, tiene que ver mucho con el, con el área, eh, de los estudiantes. Y, pues, hasta ahorita, eh, había sido, o ha sido solamente un académico, el maestro Carlos Moguel y de Trejo, que ha colaborado para la creación de estos sitios. Pero sería interesante que hubiera más académicos que se sumaran a este tipo de trabajos para que tengamos de ingeniería, por ejemplo, este, de área de ciencias sociales, que también, eh, eh, les piden mucho este tipo de requisitos. De hecho, hay carreras que, que les piden no solamente el dominio de un idioma, tienen que hacer de dos idiomas. Entonces, creemos que este tipo de trabajo, eh, tienen mucho potencial, les ayuda mucho a los estudiantes y, pues, esa es la idea, como crear todo un, un marco teórico, pero también tecnológico, que ya esté y que sea más fácil continuar con, con la creación de estos sitios y, pues, apoyar, apoyar sobre todo a la población estudiantil. Esa es la idea del trabajo. Gracias. Muchas gracias, maestra Sonia. Bueno, ahora vamos a pasar con la última ponencia de este bloque para que nos platiquen un poquito y sigan preparando sus preguntas, por favor. Esta ponencia nos la presentan de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Sí, es el bachiller Luis Ángel Beltrán Pérez, la doctora Verónica de la Cruz Villegas y el doctor Eduardo Jesús Gordillo Fuentes. Ellos nos presentan spanishly in oral production among English and Italian second level who have learners. Bienvenidos. ¿Nos puedes platicar un poquito? Luis Ángel. ¿Quiero que bíe para que? Yes, I'm here. First of all, I'm so grateful to be here today. This is the first time I'm presenting my research proposal that receives the name of Spanish cross-linguistic influence. That is basically the phenomenon. What I, what I, well, this cross-linguistic influence phenomenon is defined as the inter, let's say, interference or the transfer that occurs from one language to the other. In the, when, in the 1950s, it was believed that the mother tongue, in this case, in the case of my project is Spanish, the mother tongue is only a source of errors when trying to learn a foreign language. After that, it was proved that the mother tongue doesn't have only, uh, doesn't have only an interference on the target languages, but it also has some advantages that can facilitate the language learning. Now, in the case of UHA learners, the sample of students consists of second language, second level language, second level students that are taking Italian and English as their L2 and their L3. Now, these learners had taken a full language formation on the first university level when they had to take English, Spanish, Italian, and French. But after that, they had to choose between French and Italian as their L3. The theories we used to support this project are the contrasted analysis, the error analysis, and the inter-language. When it comes to the contrasted analysis, nowadays, it is, it is commonly used to research, to research, uh, in the, um, in the field of morphology and phonology when it comes to cross-linguistic influence. In addition, the contrast, the error analysis, sorry, the error analysis provides a tool to identify the type of errors, the source of the errors, and they, it describes the errors that are actually committed by learners instead of the contrasted analysis in the XTROM version that was only focused on predicting what, what language learners might do instead of what they do. Finally, uh, we use the inter-language theory, and as I explained in the video, it is a continuum, and let's say that it is the language in the learner's mind. That is to say that it is not the mother tongue, neither the target language. It is just a language that is, that the learner is producing when learning, when starting to learn a foreign language. After, after that, I presented some of the initial stage of the research development, which was about some of the details, uh, we used. For example, the sample, as I mentioned, is about second-language level, second-level language students of Universidad Juarez Autónoma de Tabasco, and we are expecting to use a mixed approach with an exploratory design. Uh, in addition, I can, I can also say that when, in, in our, in our preliminary results, we, we concluded that the transfer phenomenon is going to occur on these learners, especially the negative transfer. We can find positive transfer, zero transfer, or negative transfer, but our literature review suggested that at the, at the initial state of learning, when learners don't, uh, when learners don't have a high proficient, negative, negative transfer tends to occur, especially in those learners that, that haven't acquired or learned any other language before. When they have learned or acquired any other language that is not specifically the mother tongue, it is easier to learn. But when the learners, the, when the learners don't have any of those characteristics, they would rely on the patterns or the elements, all the language elements the mother tongue has. The, the mother tongue has. This is basically what I, what I presented in the lecture. So, I don't have anything else to say. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Pues, eh, no sé si les gustaría comenzar con la maestra, la primera, que es la maestra María del Carmen Gómez Pesuela, eh, sobre el recuerdo estimulado. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a comenzar. Preguntas, chicos. Aprovechen la oportunidad que tienen de estar con los ponentes directamente. Es momento. Y además, les pueden dar algunos tips. Recuerden, algunas herramientas que pueden utilizar, unas estrategias de lectura, tantas que escuchamos ahorita. Y si todavía les quedan dudas, pues, hay que ver otra vez el video. Si ya lo vieron, qué bueno. Y si no, hay que entrar a YouTube a ver los videos nuevamente. Y también ahí les pueden poner algunas preguntas. Si no alcanzaron a decirlas aquí en la reunión, las pueden poner ahí mismo en el YouTube. Y ellos, en su momento, pues, se las van a responder. Bueno, ¿hay alguna pregunta para la primera? Bueno, yo tengo una pregunta. Muy bien, vamos. ¿A qué se refiere cuando menciona que no involucra escenarios de L2 y L2? No está encendido su micrófono. Perdón, perdón. Lo que no les comenté es que es parte de una investigación que yo realicé como parte de mi doctorado. Bueno, para mí fue muy difícil entender esa diferencia porque en la lingüística aplicada sobre todo hay esa diferencia entre la L1, L2 o foreign language. Y los participantes que yo estuve observando no encajan en ninguna de esas modalidades. ¿Por qué? Porque estos estudiantes en el momento de la investigación cuando yo los estuve observando no habían tomado clases de inglés por diversas razones que después yo fui entendiendo en la secundaria y en la preparatoria o habían tomado de manera alterna, no de manera cotidiana, los cursos de idioma. Entonces, cuando ellos llegaron a la universidad no estaban interesados porque no tenían el tiempo o no estaban dentro, simplemente no querían estudiar inglés, incluso había un rechazo a utilizar el inglés y por eso no entrarían dentro de esas categorías que comúnmente nosotros encontramos en la lingüística aplicada. Algo que yo quisiera compartirles a ustedes y que me da mucho gusto porque en la universidad donde yo trabajo no existe en la carrera de enseñanza del inglés es que me di cuenta que una crítica que yo estoy marcando es la necesidad de que salgamos del salón de clase a ver cómo se está leyendo en inglés. Estoy pensando nada más en inglés, ¿no? Por lo que dijeron del uso del inglés como comunicación cotidiana para socializar la información científica y académica. ¿Cómo necesitamos quienes nos dedicamos a la investigación de la lectura en inglés salir del salón de clases y pensar principalmente en variantes? No nada más en una opción que sería la lectura en inglés con propósitos académicos derivado de una enseñanza de la lengua. Yo diría que principalmente es eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Oiga, sería tan amable de darnos un ejemplo. En el video yo vi que usted estaba entrevistando a una muchacha de las ciencias biológicas, pero ya nada más ella recordaba lo que había usado y cómo esto le había ayudado para que comprendiera mejor. Pero podría darnos un ejemplo de cuáles fueron el tipo de lecturas y cómo se aplicó esta estrategia de recuerdo estimulado, por favor. Sí, cómo no, gracias. Les platico rápido, estos estudiantes tienen una característica muy particular. Yo observé a los alumnos del tercer año, es decir, este programa dura cuatro años y yo observé a los que iban en tercer año de la licenciatura y por tanto ya llevaban por lo menos dos años de haber estudiado, en este caso eran ciencias biológicas. Habían estudiado ya, nosotros vamos por trimestre, entonces ya estaban en octavo trimestre, habían desarrollado información especializada de su carrera y además algo muy interesante, ellos consultan generalmente textos con los cuales se familiarizan porque las actividades son recurrentes. Les pongo un ejemplo, ellos utilizan handbooks para seguir instrucciones, libros de texto, consultan revistas especializadas de su área de estudio y entonces hay vocabulario que yo que no soy del área e incluso ellos me iban explicando cosas que se supone que yo hablo inglés y yo no entendía y ellos me iban explicando porque debido a la frecuencia, la práctica, no solamente de la lectura sino también de las actividades que ellos realizan en el laboratorio o en sus prácticas de campo tienen mucha información que no siempre se utiliza en español. Había palabras que incluso ocupan de manera común en inglés y que para ellos son transparentes y que para mí no lo eran y por eso es que yo me di cuenta que los procesos eran diferentes. Eso es una cuestión. La otra que se me hizo muy interesante y que se las comparto para quienes los estudiantes están interesados en investigar la lectura, al comparar cómo leen en español y cómo leen en inglés, ellos asumen que leer en español no tienen problema aunque sean textos especializados y que todos sabemos que cuando leemos textos especializados nos enfrentamos a unos retos muy grandes pero ellos debido a que idealizaban porque no habían estudiado inglés ellos idealizaban que una vez que hubieran tomado cursos de lengua de inglés o sea si hubieran estudiado en la secundaria o en la preparatoria ellos podrían leer textos académicos sin ningún problema. Eso fue interesante ver cómo diferenciaban mucho y eran mucho más activos cuando leían en inglés y algo que se me hizo interesante de los stimulated recalls es que en varias ocasiones los participantes refirieron que como sabían que leer en inglés les representaba muchos retos cuando lo comparaban a leer en español ellos decían que se concentraban más y ponían más atención y ahí les va lo interesante que incluso recordaban más cuando leían en inglés que cuando leían en español simplemente porque sentían como que tenían que poner al 100% la atención para poder ocupar al día siguiente o de manera muy directa esa información en el resto de sus actividades universitarias. Sí. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias a todos. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Para la maestra o continuamos con la siguiente ponencia? Yo tengo una pregunta para la maestra Carmen. Sí. Bueno, primero le voy a preguntar algo y luego le quiero comentar otra cosa. La primera es los textos académicos que leen en inglés pueden los textos muy técnicos por ejemplo de una ingeniería pueden considerarse como estos textos académicos, ¿verdad? Sí, sí Vladimir. Ah bueno, lo que pasa es lo siguiente, yo soy del área de ingeniería en redes y mis estudiantes toman cursos que se dan a nivel mundial, están en inglés, están en español, están en muchos idiomas porque se dan en muchos países estos mismos cursos, están orientados a una certificación. Cuando el alumno ha tomado los cursos y va a hacer el examen de certificación, si lo presenta en inglés, como están en México les dan una hora y media, si lo presentan en español les dan una hora, entonces conviene hacerlo más en inglés porque te dan más tiempo, pero no solamente es por el tiempo, porque en español no tenemos un solo estudiante que lo haya pasado en español, todos lo pasan en inglés, aparte de que tienen más tiempo, en realidad los conceptos que ellos van aprendiendo como están en inglés se van acostumbrando, entonces leerlos en español de hecho causa mucha confusión, entonces no sé si por ejemplo dentro de su investigación esto que le comento podría caber, es decir, como que ellos están memorizando y están teniendo recuerdos en un aspecto significativo que es algo de su carrera, no porque estén estudiando inglés, sino porque es algo de su carrera que está en inglés y que es mucho más fácil leerlo en inglés y ya cuando lo lees en español, pues hasta te confunde, si yo ahorita a alguien le digo oye necesito que configures el conmutador y se va a quedar así ¿qué cosa es eso? Pero si le digo un switch, mucha gente conoce lo que es un switch, rápido, hasta los apagadores de las casas se llaman switch, ¿no? Pero decirle conmutador es como que un poco complicado, entonces ese era mi comentario y era la pregunta que tenía que me contestar rápidamente y si usted quisiera comentar algo más de lo que le acabo de decir, pues con muchísimo gusto la voy a escuchar y muchísimas gracias por la atención. Gracias a ti Vladimir, rapidísimo, coincidimos con lo que yo observé, pongo un ejemplo rápido, los estudiantes estaban trabajando con unos elementos que se llaman excipientes para elaborar unos compuestos en el laboratorio de farmacología, yo no soy química y entonces cuando yo encontré ciertas palabras como de las que ahorita me acuerdo, ¿no? Buffer, flashing points, ciertas cosas que yo que no soy química yo decía ¿qué es eso? Está lo busqué en el diccionario y yo no entendía y ellos que se supone que no saben inglés me decían ay claro, flashing points es que eso lo ocupamos diario en el laboratorio y hasta que yo entendía que era el punto de fusión de ciertos compuestos pero era el conocimiento que ellos tenían y coinciden por ejemplo las sustancias Buffer en español ellos las ocupan en inglés o sea ellos ocupan ese concepto y lo entienden perfectamente cosa que yo que no soy química me costaba trabajo entender entonces estoy de acuerdo igual les pasaba a los que yo observé gracias Vladimir ¿qué es eso? perdón muchísimas gracias adelante muchas gracias bueno chicos ¿tienen alguna otra pregunta o podemos pasar con las otras dos maestras? ¿me permite hablar? sí, claro sí, mi nombre es Hiroe Minami estoy en Villahermosa con agua y todo bueno maestra muchas felicidades por el trabajo lo que pasa es que yo no estoy en su área yo estoy en área donde tengo todos los alumnos que vienen a estudiar lenguas entonces en ese sentido el contexto es muy diferente pero lo que usted dijo yo creo que tiene que ver con todos todos los universitarios o sea tiene ciertas ideas no tan tan así como correctas de que idiomas son nada más cambiar de una lengua a otra lengua pero aquí involucra la ciencia entonces yo creo que cada ciencia tiene su forma de hacer las cosas y como usted está dando ejemplo de que a pesar de que ellos no son expertos en lenguas ellos bien que entienden este por sus terminologías y de manejo de las cosas a pesar de sin gramática y toda la cosa pueden entender hasta cierto punto lo que dicen los textos que tienen que comprender al contrario usted que no tiene ese background este como palabra entenderá usted pero cómo emplean esas palabras es muy diferente en cada ciencia ahora si yo voy más allá cómo se cómo se hace ciencia en cada este cada una de esas es yo creo que diferente usted mencionó que ellos leen artículos especializados entonces tiene que ver cómo se maneja discurso en esa ciencia y cómo redacta artículos científicos y cómo está ordenado y normalmente cómo la gente expresan sus resultados o su metodología lo que sea que sea entonces es una cosa que no importa qué lengua que sea pero siempre cuando uno incursiona en alguna ciencia tiene que acostumbrarse a hacer las cosas en ese sentido yo creo que usted tiene oportunidad de trabajar con algún experto de esa área de ciencia que tiene que manejar esa es mi pregunta muchas gracias Giro tienes razón lo que le estoy denominando es literacidad académica porque ellos como les comentaba antes no se enfocan en el proceso de adquirir la información sino es un proceso más amplio que es el de procesarla y utilizarla en el resto de sus actividades vocacionales y tienes mucha razón ahorita que Vladimir comentaba lo de ingeniería los estudiantes que yo observé desarrollaban llamémosle en este momento literacidad académica en su área de estudio pero no quería decir que si se enfrentaban y que bueno llegaban a desarrollar esta comprensión especializada pero eso no significaba que si leyeran textos con el mismo grado de dificultad de otra área con otro contenido como tú lo comentas ellos desarrollaran ese mismo nivel de literacidad algo muy diferente a lo que a lo que sí pueden aspirar nuestras compañeras de portugués o los textos de comprensión de lectura que son genéricos y que así el estudiante puede desarrollar competencia independientemente del área en este caso como los estudiantes que yo observé no estaban tomando clases de inglés ni las habían tomado en la secundaria ni en la preparatoria por eso es que pues tenían esas características tan particulares pero coincido el que ellos desarrollaran literacidad no quiere es en su área y lo da a partir de la práctica en la familiaridad con las actividades con la lengua y como muy bien dijiste en la forma de los textos expositivos gracias Giroel muchas gracias continuando ahora con la parte de lectura pues si tienen alguna pregunta para las maestras deben ir a Dolores Camarena y la maestra Sonia Cruz de Chica que ellas tienen el curso de comprensión de lectura de portugués en línea tienen alguna pregunta específica para ellas pues a mí me gustaría preguntarles cuál fue uno de sus grandes retos pues ahorita yo creo que fue una gran ventaja para la situación en la que estamos que tengan su curso en línea pero pues me gustaría saber si tuvieron algunos de los retos y que como no bueno el gran reto es hacer un curso de comprensión de lectura les quiero contar que este es un texto este es un curso sin tutor ellos tienen que hacerse responsables los alumnos se hacen responsables de su propio aprendizaje tiene un calendario abierto se pueden comenzar cuando quieran terminar cuando quieran y también ellos van a ser responsables de su propio avance entonces yo creo que eso fue lo que le movió mucha gente decir pero ¿por qué no hay un tutor? ¿por qué no es necesario? bueno una de las cosas que vimos cuando hicimos la investigación cualitativa era que muchos alumnos me decían es que yo no puedo llegar a las 7 de la mañana me cuesta mucho trabajo es que a mí me urge y yo necesito terminar y pasar mi examen ya porque ya está mi tesis y ya está todo lo único que me falta es el entonces como les puse en el chat es gratuito es libre a todo mundo los textos sí que es humanísticas porque hicimos esta investigación a lo largo de dos semestres presenciales la mayoría de nuestros alumnos eran de esas áreas entonces yo creo que el mayor reto realmente a salvar es no hay un profesor que te va a venir un tutor que te va a venir diciendo a ver ya hiciste la tarea a ver ya comenzaste a hacer esta lectura a ver qué pasó ellos solos yo creo que eso ha sido lo más lo que ha sido más complejo de poder abordar y decir bueno esto tiene que estar tan entendible que ellos lo puedan hacer solo sin tutor y además estamos insistiendo a lo largo de casi todo el curso dice tú puedes usar un diccionario si quieres pero es mejor no hacerlo porque el día del examen tú no vas a tener un diccionario tú vas a tener que hacer uso de tus estrategias los muchachos están muy acostumbrados a tener el teléfono en la mano y a consultar cualquier cosa y se vuelven dependientes de un diccionario y es lo que estamos también insistiendo mucho a lo largo del curso que no lo hagan no sé si la maestra Sonia quisiera agregar alguna otra cosa bueno pues para nosotros como desarrollo el reto fue justo el hecho de que sea un curso autoinstruccional porque además les platico que este curso en un inicio si va a tener un asesor cuando empezamos el desarrollo si estaba pensado para que hubiera un asesor entonces en ese sentido pues en principio había por ahí más foros algunas actividades se habían pensado como tarea iba a haber a alguien que estuviera monitoreando el desempeño de los alumnos ya una vez que habíamos empezado el planteamiento del curso finalmente no se pudo tener estas horas para la asesoría y entonces tuvo que cambiar y la verdad es que hacer un curso autoinstruccional no nada más es decir ah hay tutor ahora no hay tutor o sea si cambian varias cosas y finalmente bueno terminamos el curso pero el hecho de que haya quedado como un curso totalmente abierto y que no tiene el acompañamiento del tutor también nos ha llevado a darnos cuenta que se requiere más materiales que se requieren más elementos dentro del curso para que realmente el alumno tenga un mejor desarrollo de su autonomía de la autonomía del aprendizaje y que además podamos abarcar más estilos de aprendizaje entonces justo este curso de portugués ha dado pie a un segundo proyecto en que estamos trabajando igual la doctora Erendira una diseñadora y yo para elaborar materiales multimedia que apoyen a este la autonomía del curso ahorita la mayoría de nuestras actividades son actividades propias de de la plataforma que usamos que es Moodle pero también tenemos algunos que son ejercicios interactivos pero tenemos pocos videos por ejemplo y creemos que que justo el hecho de que no hay esta figura del asesor pues nos da pie a que haya más videos a que haya a lo mejor más lecturas en algunos casos en las estrategias bueno se plantean igual a lo mejor de forma muy resumida podemos complementarlo con algunos textos o presentaciones interactivas algo que enriquezca más que esté ahí los recursos obviamente esto no no implicará que el alumno tenga que leer todo el alumno que lo requiere que lo requiera hará este uso de estos recursos y a lo mejor habrá alumnos que no que así como está el curso este alcanzan perfectamente los objetivos planteados pero sí queremos que que sea más accesible para más personas entonces esto ha sido este justo es el reto que yo quiero compartirles al menos desde mi punto de vista a mí me gustaría agregar también que justamente se hizo un pilotaje hace tres años y ese pilotaje a lo largo de un semestre fuimos viendo el avance ahí sí estaban monitoreados exactamente y ahí estuvimos cada uno nos fue escribiendo las dificultades que sintieron los participantes donde sintieron que había dificultades etcétera y entonces se fueron ajustando una serie de cosas y una de las cosas que nos mencionaron fue muchas gracias maestra de ahí no se vaya porque tenemos otra pregunta bueno si puedo preguntar algo rápido bueno muchas gracias bueno agradecerles mucho a las profesoras de la ENAL en la universidad donde yo trabajo desafortunadamente concentramos todo en inglés y en francés y veo ahorita que en el chat muy amablemente nos compartieron el link para uso abierto ¿no? ¿tienen algún requerimiento? porque me interesaría mucho que la población de la universidad donde yo trabajo pudiera utilizarlo ¿hay algún requerimiento que yo les pueda sugerir a los a los lectores que van a tener en portugués o ¿cuáles serían las características? muchas gracias si me permiten una de las cosas que les decía yo está enfocado a a alumnos que están en sociales en ciencias sociales y en humanidades entonces básicamente las lecturas están enfocadas a universitarios de estas áreas no tenemos por ejemplo de ingenierías porque prácticamente no tenemos alumnos de ingenierías casi todos son de ciencias políticas relaciones internacionales letras etc entonces mi recomendación sería les va a servir muy bien a las personas a los alumnos universitarios que sean de humanidades y de sociales y pues nada más tienen que entrar inscribirse y adelante hacerlo la evaluación que se hace es en cada lectura ellos pueden saber si respondieron bien o no esa es la evaluación si quiere la certificación entonces si hay que venir a ciudad universitaria inscribirse al examen presentarlo etc eso es un proceso aparte gracias quizá no escuchemos vamos a Sandra muchas gracias maestra bueno alguna otra pregunta o podemos pasar con la maestra Sonia Cruz de chica sobre los exámenes de como estrategia de entrenamiento para el aprendizaje de inglés alguien tiene una pregunta bueno si me permite entonces ¿no me escuchas? sí me permite hablar maestra Sandra hola ¿podría hacer una pregunta? sí bueno este a mí la parte que me interesó mucho de su investigación o su experiencia fue lo que va a pasar porque yo entendí de que después de lo que usted explicó todavía se espera seguir con su proyecto por dos con dos vertientes uno es o sea ver resultados a ver si ayudó su plataforma para que los alumnos pasaran del examen de lectura no sé si estoy entendiendo bien pero por otra parte era como ver este cómo estos alumnos navegan su página y cómo mueven dentro de su plataforma y eso es lo que yo entendí a ver si estoy bien maestra entonces a mí me interesó mucho esa segunda parte donde usted dijo de que voy a dar seguimiento a ver cómo estos alumnos se utilizan cómo mueven y eso a mí como que este sería muy buena idea de que tuviéramos ese resultado obviamente no se puede extender a todos los contextos pero mínimo a mí me parece su plataforma sencilla pero muy clara y muy bien hecha entonces cómo estos muchachos sí este van moviendo contar de lograr las respuestas correctas y sacar provecho de lo que se proporcionó ese es mi comentario gracias bueno me parece que esta pregunta en realidad ya es de el trabajo sobre el sitio de exámenes de comprensión de lectura como estrategia de entrenamiento porque justo eso es lo que menciono hacia el final en el final del video el trabajo aquí bueno les comento que mi intención era mostrar al menos una parte de estos resultados es decir tener estos datos estadísticos de lo que estaba pasando con los estudiantes que aplican el examen de comprensión de lectura en el área de ciencias forenses que esto evidentemente lo tiene la coordinación de evaluación y certificación de la ENAR sin embargo algo que sí afectó bastante es justo esta pandemia estuvimos enviando correos al área correspondiente como es un área que no puede bueno que de manera parcial detuvo el trabajo pero que ahorita están bombardeados y saturados de cosas porque no se puede detener la aplicación de exámenes de certificación no nos pudieron responder no tuvimos a la mano estos datos estadísticos y por eso esto se tuvo que pasar a la parte del trabajo futuro pero sí una primera cosa que se puede hacer y que yo comento que es una evaluación cuantitativa es correlacionar los números que está pasando con los que están o sea ver este antes y después antes de liberar el sitio ver cómo estaban los índices de aprobación y una vez que liberamos el sitio que aumentamos nuestro banco de exámenes ver cómo se han modificado estos números esa es una primera aproximación un estudio estadístico de correlación entre el antes y el después de haber liberado el sitio y evidentemente haberlo difundido entre la comunidad de ciencias forenses pero otra cosa que menciona muy interesante es el qué pasa cómo está navegando bueno algo que yo comento aquí en ese trabajo es el uso de Google Analytics hay otras herramientas pero esta está muy completa es además gratuita tiene una gran ventaja y nos permite sacar muchísimas cosas nada más no me puedo extender creo que también se nos está acabando el tiempo pero algo que como desarrolladores o que la parte tecnológica nos interesa mucho es ver cómo se está moviendo la tendencia en el uso de resoluciones y en el uso de navegadores tan solo por mencionar un par de ejemplos y pues esto evidentemente nos ayuda para ir transformando el sitio en un principio este sitio no estaba soportado para por ejemplo para tablets porque la construcción del sitio la empezamos a hacer hace alrededor de ocho años y hicimos un trabajo de rediseño que se hizo en colaboración con el área de diseño y comunicación visual y de ingeniería y programación para cambiar los elementos visuales del sitio y que estos pudieran ya ser accesibles desde otros dispositivos y este trabajo lo hicimos hace cinco o cuatro años aproximadamente muchas gracias muchas gracias vamos con una última pregunta para Luis Ángel Beltrán alguien tiene alguna pregunta para Luis Ángel sobre la producción oral nadie tiene alguna pregunta Luis Ángel este fue trabajo de titulación nos puedes platicar brevemente nada más y no sé si lo hago en español o en inglés como tú quieras si quieres rapidito en español o en inglés ok 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 this 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 part of my of my thesis project so this is still under development so when I reach the when I reach the finish of the degree I'm going to use it for my to obtain my degree as a language teacher so yes it's part of my dissertation in the university muy bien muchas felicidades pues muchas gracias a todos alguien tiene alguna pregunta para cualquiera de los ponentes en cualquier orden alguna otra rapidito tenemos un minuto todavía antes de despedirnos nadie más pues entonces es agradecerles a todos su participación todos sabemos el esfuerzo enorme que hacen tanto los ponentes como los asistentes los estudiantes y bueno todos los demás de trabajo técnico y demás que apoyan en esta gran labor para que se pueda llevar a efecto y pues agradecerles y esperamos poder contar con ustedes el próximo año y bueno seguramente los vamos a ver en alguna otra sesión por aquí nos encontramos y también invitarlos a todos ustedes muchachos auditorio en general que puedan ver las presentaciones en el youtube si en el foro de estudios en lenguas internacional ahí está en youtube buscan todas las que se presentaron este día ya las encuentran ahí si entonces escojan si ya vieron alguna o si les faltó alguna pues están para ustedes disfrútenlas y aprendan mucho muchas gracias y hasta pronto gracias a ustedes muchos saludos muchas gracias a todos hasta luego hasta luego gracias hasta luego chau Gracias por ver el video